Bueno, les queremos dar la bienvenida a todos, a los que nos tuvieron ayer, la bienvenida a este segundo Congreso Internacional de Oncología Integrativa. Estamos contentos del programa que hemos armado entre todos. Lo mostramos ayer, hoy no teníamos pensado mostrarlo, pero para darles una idea vamos a empezar con el doctor Krupisky, con este taller de investigación que para nosotros es una parte muy importante dentro de la oncología integrativa, porque pensamos que la forma de hacer avanzar la oncología integrativa es justamente fundamentando los avances con la ciencia. A lo largo de la mañana, para darles una idea, después tenemos todo un taller de arte y terapia porque justamente el lema de este Congreso es uniendo el arte y la ciencia de la medicina. La doctora Laura Nácer es la presidenta de Asoy y yo soy Jorge Solimano, soy vicepresidente y trabajo aquí en Sevilla, ella es medica oncóloga y yo soy médico comatólogo. El grupo con el que estuvimos trabajando para el Congreso hoy estuviera realizándose, es el doctor Jorge Giganti, también médico de CEMI, y la doctora Silvia Gavir, la co-punturista del Centro de Oncología Rojo. Bueno, buen día a todos, hola a algunas claras conocidas. Este quizás es uno de los temas más duros, que es cómo investigar en medicinas no convencionales, y creo que es la parte más medular de cómo hacer creíble lo que para los otros no lo es, o esto de que no hay evidencia sobre estas terapias llamadas blandas. Las de blandas no tienen nada y evidencia hay mucho. Bien, el que nos va a decir cómo es esto de investigar, es Hugo, Hugo Kurpinski, es secretario académico del Instituto de Investigaciones del CEMIC, es profesor titular de metodología de la investigación del Instituto Universitario, y es miembro del Comité de Ética en Investigación. Bueno, muchas gracias por venir. Tal como dijo Jorge, la investigación es aparentemente un tema duro, pero la realidad es que a medida que uno va iniciándose y va ingresando en el tema que a uno le interesa investigar, y no la investigación como un ente global o como un cuco, la realidad es que va siendo un camino más apasionado. Y la realidad es que investigación es solamente la búsqueda de la verdad, es tratar de generar conocimiento, y nada más que eso. Pero hacer investigación no es otra cosa que buscar la verdad y tratar de aportar conocimiento. Pero claro, no puede hacerse de cualquier manera, tiene que seguir algunas pautas, algunos lineamientos, independientemente de el área en el que estemos investigando. El objetivo final de cualquier estudio de investigación tiene que ser la dispersión del conocimiento, y tiene que poder ser publicado. Pero el objetivo de un estudio de investigación y el objetivo ético de un estudio de investigación, porque uno está sometiendo pacientes a determinados procedimientos para el cual el paciente no vino, porque el paciente cuando se sienta en tu consultorio viene a que vos lo trates, no viene a que vos busques conocimiento con él. Entonces, cualquier actividad de investigación que uno hace con un paciente tiene que ser muy rigurosa, tiene que ser científicamente avalada, y tiene que buscar la democratización del conocimiento. Si no, no es ética. ¿Qué ocurre hoy? Hoy estamos bajo una situación muy particular. Los estudios randomizados, aleatorizados y doble ciego son el gold standard del conocimiento. Y cuando uno quiere probar, sobre todo, una intervención, no cabe duda que el gold standard al que estamos acostumbrados, al menos los médicos de la medicina ortodoxa, es el estudio controlado y randomizado. Pero claro, los estudios randomizados también tienen sus debilidades. 60-70% de los estudios randomizados son generados por la industria farmacéutica. Y el objetivo último de la industria farmacéutica no es generar conocimiento, es vender un remedio y ponerlo en el mercado. Entonces, si bien los estudios controlados y randomizados son maravillosos, tienen sus debilidades. Y el problema para nosotros como médicos individuales, como grupo de médicos, es que es muy, no sé si tanto difícil, pero es muy costoso hacerlo. Requiere de una estructura muchas veces que nosotros no tenemos. Y una de las cosas que ponen todas las publicaciones de medicinas integrativas es que también es muy difícil para ustedes probablemente obtener un subsidio. Y como yo les decía, los estudios randomizados, controlados y doble ciego tienen sus pequeñas debilidades, sus pequeñas y grandes debilidades. Una es que, y lo vamos a ir viendo a lo largo del camino, es que muchas veces son muy específicos. Finalmente, la capacidad de generalizar ese conocimiento o el objetivo de la población a la que apunta es una población muy pequeña. Entonces, que en realidad esto, ¿sí? De la población pequeña y la generabilidad de los datos, o sea, capacidad de generalizar los datos, es casi una estrategia de mercado. Y la otra cosa que tienen los estudios randomizados, perdón, acá faltó una L, es muchos falsos positivos. Y eso lo vemos sobre todo en estudios pequeños. Los estudios pequeños tienen mucha más capacidad, o hay mucha más probabilidad de encontrar un resultado positivo con un estudio pequeño que, a medida que vos vas subiendo casos, la probabilidad de que ese estudio te dé negativo y que diga que esa intervención no sirve para nada es mayor. Entonces, a lo largo de la mañana vamos a ir viendo cómo esas cosas van influyendo a lo largo de los estudios. Pero claro, hacer investigación no empieza por un estudio randomizado. Hacer investigación es una larga escalera que lleva muchos, muchos peldaños. Entonces, que a veces sí es una escalera preciosa y es una escalera un poco más complicada. Entonces, yo lo que quiero hoy es que ustedes se lleven la impresión de que hacer investigación no es algo inalcanzable. Hacer investigación podemos hacer todos. Tenemos que mantener unas pequeñas pautas y hacer investigación y generar conocimiento no es solo hacer estudios randomizados. Uno, antes de empezar a hacer nada, porque una de las falencias que más, o uno de los pecados que mayormente caemos es empezar a juntar datos. Diseñar un estudio de investigación es parte del plan general, ¿sí? Y la selección de cómo lo voy a hacer depende, lo primero que me tengo que plantear es el objetivo. Yo quiero demostrar que X tratamiento mejora la calidad de vida de los pacientes. Hasta que no tengan en mente eso y definan qué es lo que quiero hacer, en quién lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, el diseño no lo voy a poder pensar. Como les decía, el objetivo de cualquier estudio de investigación es que ustedes tengan evidencia médica, ¿sí? Y que la evidencia sea válida, por lo cual necesitas una hipótesis. Entonces, lo ideal de un estudio de investigación es que cree un entorno similar al que el paciente tiene en la vida real y tratar de que todas aquellas cosas que puedan influir en el resultado puedan ser de alguna manera controladas para que el efecto de lo que yo quiero estudiar pueda ser medida de la forma más objetiva posible. Cuando uno piensa en estudios, hay dos grandes grupos de estudios. Los estudios observacionales y los estudios experimentales. Los estudios observacionales son aquellos en donde el investigador no interviene. El investigador observa la realidad y se fija qué es lo que va ocurriendo. Y la verdad es que son la mayor parte de los estudios que podemos hacer nosotros. Y son estudios que aportan mucha información. Y son estudios fácilmente realizables. Lo único que hay que tener que hacer es la voluntad de hacerlos. Hay algunos estudios que son sólo descriptivos y que desafortunadamente a veces poco considerados, pero yo les voy a mostrar que son muy importantes. Y otros estudios que también vos observás en la realidad, pero tenés mayor capacidad de probar una relación de causa y efecto. Entonces, los estudios descriptivos describen la característica de una enfermedad en función de lugar, tiempo y persona. Díganme si ustedes que tratan pacientes tienen capacidad de decirme de sus datos, lugar, tiempo y persona cómo evolucionan los pacientes. Nada más que eso. Si evolucionan lo mismo los hombres que las mujeres, si evolucionan lo mismo los jóvenes que los viejos, si evolucionan lo mismo los que viven cerca del hospital de los que viven lejos. Y con eso ya tenés una información valiosísima. Y en general sirven para digamos características que son fijas de los pacientes generalmente. El sexo, la edad, la raza, el estado civil. Probablemente el estado civil influya mucho. Si el señor es ocupado o desocupado, el nivel de educación, la capacidad de comprender. Hacemos muchas necesarias de lunes a viernes que los domingos que no metemos mano los domingos la paciente viene y tiene el parto de la forma lo más natural posible. Entonces las variaciones estacionales también existen en función de los pacientes en función de los médicos. Entonces los estudios descriptivos tratan de describir la relación de una variable en función de esas tres características, lugar, tiempo y persona. ¿Te sirven para probar una hipótesis? No, vos no podés establecer una relación causa-efecto, pero por lo menos te generan una hipótesis, te generan líneas de pensamiento para que después vos puedas sí comprobarlas. En general lo más común es la presentación de un caso, que casi todos decimos, bueno, un caso clínico, esto es para residentes. El concepto falso que nosotros tenemos de la presentación de un caso es que presentar un caso es un caso raro. Y el caso raro no implica la presentación de un caso, sino que la presentación de un caso o de una serie de casos son aspectos novedosos en una serie de personas o en una cantidad de personas que hasta entonces no habían sido descriptos. O una asociación que hasta entonces o hasta ahora nadie había encontrado o nadie había descrito. El punto fundamental es esto, describir un nuevo hallazgo. En octubre del año 80 un señor describe cinco casos, cinco casitos nada más, de neumonía por neumocitis carini en hombres jóvenes previamente sanos homosexuales en Los Ángeles. Eran cinco casos de neumonía. Pero lo raro era que eran hombres jóvenes. Entonces, solo cinco casos fueron el disparador para empezar con el HIV. De hecho, hasta ese entonces ni siquiera se sabía que era un virus. Empezaron a sospechar que era algo que se transmitía por la sangre cuando empezaron a aparecer politransfundidos o enfermos con hemofilia. ¿Cuál es la limitación? No sirven para probar una hipótesis, sirven para generarlas. Ustedes no pueden decir causa-efecto, pero sí les sirve para generar la hipótesis y poder avanzar en el conocimiento. Porque el gran problema de los estudios de serie de casos es que no tienen grupo control. Y realmente eso es lo que vemos nosotros, muchas veces en nuestra práctica habitual. Yo empiezo a tratar pacientes, le doy determinada medicina, veo cómo les va yendo bien y creo que eso es fenómeno. El problema es que no veo a los que no vuelven nunca más. De esos me olvido. siempre necesitamos de alguna manera para probar una causa-efecto la contrastación con un grupo control. No subestimen el reporte de los casos, no subestimen el realizar un estudio descriptivo y describir lo que está ocurriendo con sus pacientes. No sean ambiciosos en las conclusiones nada más. Ese es el reparo que uno debe tener. Lleva laburo, porque vos te tenés que sistematizar, tenés que armarte una hojita especial, tenés que anotar los datos, cargarlos en una computadora. Uno tiene que ser lo más prolijo posible de tratar de, en todos los pacientes, digamos, tomar la misma cantidad de información de la misma manera, de igual manera. Pero es posible. Es posible y la verdad es que es muy es muy revelador y ayuda mucho a pensar estrategias para seguir avanzando en el conocimiento. Otro de los estudios que nosotros más hacemos son los estudios transversales. Es una foto. Dos factores. Todas las encuestas son estudios transversales. Usted le pregunta al señor en ese momento cómo se siente. Y en general lo que hace es estudiar la limitación y ahora yo se los voy a mostrar. La limitación de este estudio es que la exposición y el evento ocurren en un mismo periodo de tiempo. Ve simultáneamente la existencia de enfermedad y los factores que pueden provocarla y son los que conocemos habitualmente como estudios de prevalencia. Números de enfermos con diabetes, números que son utilísimos, ¿sí? Números de integrantes por familia, las cosas que se les ocurra a nivel de satisfacción de los pacientes según tipo de médico. Piensen cuán útil puede ser medir el nivel de satisfacción de los pacientes con el tratamiento de acuerdo al tipo de médico o de terapéutica que están recibiendo. Y es solamente una encuesta. Pero tiene un problema. Describe mejor los eventos de larga duración que los eventos de corta duración. ¿Quién no puede decir que el estrés se asocia con algo si todos estamos como locos? ¿Quién no puede decir que la contaminación se asocia con algo si todos estamos expuestos a la contaminación? Entonces, muchas veces las exposiciones o de alta prevalencia o las exposiciones muy frecuentes están sobre representadas y las exposiciones o las enfermedades de muy alta letalidad están sobre representadas, subrepresentadas en estos estudios. Obvio, son fáciles y eso para nosotros es muy importante. Son económicos porque es raro que alguien nos subsidie un estudio de investigación y son útiles como yo les decía para investigar cosas que son fijas porque como son estudios que sacan una foto algunas variables van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, lo que yo les decía están sobre representados eventos de larga duración y subrepresentados eventos de corta duración o letalidad. Una de las cosas que cuando ustedes piensan en esta foto tienen que tener en cuenta es que eso que están viendo puede cambiar en el tiempo. Si ustedes les preguntan a los pacientes el cambio más común es pacientes con cirrosis con cirrosis alcohólica y usted ¿cuánto toma? Y eso va a depender de cuán pobre está enfermo el señor porque llegan estadios tales donde ya no puede tomar. Entonces, si vos le sacás la foto en ese momento capaz que los tipos con estadios más severos de cirrosis dejaron de tomar y exposiciones leves pero ahora por suerte ya no hay tantos fumadores pasivos pero prolongadas en el tiempo tienden a sobreestimar el efecto en una época todos éramos fumadores pasivos entonces ¿quién estaba exento de serlo? Frecuencia de parálisis cerebral en recién nacidos del SAIRE según peso al nacer los chicos con más de un kilo ¿sí? tienen parálisis cerebral en uno de cada mil casos los chicos con menos de un kilo tienen parálisis cerebral en uno de cada cinco mil casos con lo cual acá la frecuencia es del 0,1% y acá es del 0,02% si uno solo mira estos datos así y dice ah, entonces cuanto más bajo peso mejor entonces el problema con estas fotos es que no ve antes después otro de los sesgos y que nosotros muy comúnmente tenemos por eso y que eso se ve mucho en las encuestas es el sesgo de cortesía es el de tratar de complacer al encuestador y más aún cuando el encuestador es tu médico por eso lo ideal muchas veces cuando ocurren estas encuestas es que sean anónimas que sean autoadministradas o que sean tomadas por un tercero que la encuesta sea lo más ciega posible para el encuestador el rol del encuestador es importantísimo porque la mamá que tiene un defecto el encuestador le dice pero escúcheme y usted no está segura que no tomó nada no doctor no tomé nada pero no habrá tomado una aspirina no le dolió la cabeza no le dolió la panza no tomó un sertán no tomó esto muchas veces eso genera un sesgo diferencial porque el que tiene la que vos encuestas que tiene un bebé que no tiene ningún problema si tomó algo señora no, nada listo adiós, buenas tardes porque en realidad nosotros digamos describimos con mucha mayor claridad al paciente enfermo que al paciente sano entonces o al paciente con más complicaciones que al paciente con menos complicaciones entonces cuando vos querés comparar enfermos con sanos y vas a buscar la historia clínica el enfermo tiene tres hojas y el sano o el menos enfermo tiene dos renglones y el otro ejemplo es el de vigilancia el sesgo de vigilancia yo no me comporto igual cuando me están vigilando ¿cuántas veces vos les decís a un paciente vaya al nutricionista para que lo pese cada 15 días y lo rete y se engorda y entonces todo el trabajo del nutricionista pasa a segundo plano para ser simplemente un dictador que te va a matar si engordaste la vigilancia del paciente y el áctico médico de sí mismo también es una intervención y obviamente el sesgo perdón el sesgo de memoria es muy importante cuando vos haces este tipo de estudios porque las personas con algún evento traumático se acuerdan mucho más de lo que les pasó estas mamás que tiene un bebé con una malformación congénita se acuerda hasta el último problema que tuvo mientras la que no tuvo ningún problema o su bebé nació sin ningún problema probablemente haya minimizado todas esas cosas y queden abandonadas en los recuerdos yo tengo dos fábricas con unas fábricas en donde yo creo que trabajar en estos lugares puede generar problemas respiratorios ¿sí? en la fábrica A tengo 100 trabajadores 80 son sanos y 20 tienen síntomas respiratorios en la fábrica B 95 son sanos y 5 tienen síntomas respiratorios si yo saco una foto en este momento le voy a decir que hay 4 veces más probabilidad ¿sí? 20 contra 5 4 veces más probabilidad de tener una enfermedad respiratoria si la burbaca porque ustedes reciben pacientes que no han tenido resultados muchas veces con terapias convencionales pero claro no son pacientes cualquiera este es un estudio que hicimos nosotros las mujeres son encuestadas después de parir y dice que el 50% planeó su embarazo y el 50% no ¿cuál es el sesgo acá? no considera los abortos ni los espontáneos ni los provocados entonces probablemente este número de embarazos no planeados sea muchísimo mayor se calcula que el 75% y esta es otra historia muy linda que nos pasa muchísimas veces un cardiólogo quiere estudiar pacientes con alto riesgo de enfermedad coronaria por lo cual tiene que juntar 3000 el hizo los números sabe que tiene que juntar 3000 casos por diversos motivos solo puede acceder a 300 entonces se estudia la relación entre obesidad y cardiopatía coronaria y junta obesos con cardiopatía coronaria no obesos que no tengan cardiopatía coronaria y llega a la conclusión que la obesidad aumenta casi 3 veces el riesgo de tener una cardiopatía coronaria ahora por arte de magia llegó a los 3000 eso que era 3 veces el riesgo y que era significativo le cayó un montón y esto que es una historia que nos pasa siempre fíjense con los 300 el total de 25 que había acá el 40% entró en los 300 porque quienes son los primeros que van a querer entrar en este estudio los más afectados los pacientes con obesidad y con enfermedad coronaria los que menos van a querer entrar son los que no tienen enfermedad coronaria entonces está sobre representado en la primera ondanada del estudio siempre están sobre representados los enfermos que son los que más intención tienen de participar y es mucho más fácil que en un estudio pequeño los resultados sean positivos y este es sobre el estudio que me quiero detener es el estudio que naturalmente es la evolución natural de una enfermedad que son los estudios de cortes se llaman de cortes porque surgen de las cortes romanas donde todos eran igualitos entonces imagínense que ustedes quieren hacer un estudio para determinar si cualquier tratamiento de medicina alternativa o complementaria puede disminuir los sofocos en mujeres postmenopáusicas ¿qué es lo primero que tienen que hacer? acuérdense lo que yo les dije primero el objetivo entonces objetivo es determinar si intervención X disminuye los sofocos en mujeres postmenopáusicas ¿y qué cosas creen que voy a tener que definir? la población perfecto voy a tener que decir que es ser postmenopáusica y voy a tener que definir si cualquier menopausia es igual si es lo mismo que es menopáusica de hace un año o de hace 10 años porque evidentemente la de hace 10 años no tiene los mismos sofocos que la de hace un año y eso es importantísimo porque eso va a depender de mi intervención y después voy a tener que definir que es sofoco y lo voy a tener que definir de una manera no como a mí me parece y el otro que voy a tener que pensar es que ¿qué entiendo por disminuir? entonces lo bueno de los estudios de cohorte es que siguen la historia natural de lo que vos estás estudiando entonces vas a tener una población a la que vos le vas a dar tu terapéutica que puede ser un herbal o vos podés que ese es otro punto muy importante ¿qué es la intervención? ¿la intervención son un preparado que vos le mandaste a hacer o la intervención es todo eso lo tenés que definir muy claramente ¿sabés por qué? porque el día que yo lea tu artículo voy a querer hacer lo mismo porque es lo que yo le decía la medicina no es la magia no, yo solo lo sé hacer porque tengo la sabiduría de ver a los pacientes no, vos lo tenés que reportar porque tenés que democratizar tu conocimiento y tenés un grupo que no va a estar expuesto a esto entonces vos tenés que definir qué es no estar expuesto no recibe esto o no recibe lo otro y después al final de la historia te vas a fijar cuántas tienen calores cuántas no tienen calores cuántas tienen calores de un grupo cuántas no tienen calores de un grupo y las vas a comparar así de fácil y lo que vas a tener que definir es cuánto en el tiempo estos son estudios observacionales vos no se lo das el paciente decidió si quiere estar acá o quiere estar acá eso tiene sus inconvenientes pero no te obliga a hacer nada más que observarlos y medirlos nada más que eso pero la realidad que todo esto que yo les planteo de cómo medirlo cómo definirlo no surge de la inteligencia o de la capacidad onírica de cada uno de los investigadores sino que surge de investigar qué es lo que hicieron otros y eso parte de la revisión bibliográfica la revisión bibliográfica es lo que te da ideas lo que te dice hasta dónde está el conocimiento actual porque si esto que yo te estoy contando alguien ya lo hizo vos no lo podés volver a hacer salvo que vos creas que tus pacientes tienen alguna característica en particular o que medirlo en tu medio sea algo relevante entonces valorar los conocimientos valorar la pertinencia y la viabilidad del proyecto porque por ahí cuando vos le decís no, sí esto es lo que hay que hacer pero yo la verdad que no lo voy a poder hacer y tratar de que en esta investigación pueda ser lo más objetivo posible no sólo tenés que tratar de hacerlo sino que tenés que demostrarme a mí como lector qué mecanismos utilizaste para que yo me dé cuenta de que fuiste lo más objetivo posible y que voluntaria ni involuntariamente tu estudio está cejado por la subjetividad ahora si sólo hay pequeños reportes y no hay conclusión definitiva sobre una intervención es fundamental repetir los estudios es fundamental porque es lo único que va a permitir que sumar conocimiento para decir tal cosa sirve o tal cosa no cuál es el parámetro de evidencia el parámetro de evidencia claramente el mejor nivel de evidencia son los estudios clínicos randomizados y controlados entonces uno tiene que empezar a pensar en otras alternativas para poner el mejor grado de evidencia para lo que ustedes están estudiando cada pregunta de investigación tiene una forma de diseño entonces lo que no hay que caer es en la trampa que los estudios randomizados son el único aval de diseño o el único diseño posible para probar una relación causa-efecto o para generar conocimiento la realidad es que tenemos muchos chascos de los dos lados independientemente del tipo de estudio ustedes deberían plantearse cuál es el objetivo cómo lo van a diseñar qué variables van a reportar en cada mujer cuántos años de menopausia por qué fue la menopausia qué edad tiene si está casada si tiene hijos si no tiene hijos todas aquellas variables que ustedes piensan que pueden influir sobre su posibilidad de tener sofocos si encuestas de ansiedad si encuestas de depresión lo que ustedes crean conveniente y lo que hayan visto que otros investigadores también consideraron cómo lo van a medir cómo van a recoger los datos quiénes van a estar en su muestra cuántos entonces son muchas las preguntas cuando uno piensa en el estudio cómo es la enfermedad si la enfermedad es rara o es frecuente si es muy rara piensen que les va a costar mucho encontrar pacientes y su estudio de investigación va a caer si la exposición es rara o es frecuente cuánto pasa cuánto tiempo tiene que pasar desde que si yo quisiera hacer un estudio de seguimiento para saber si un señor fuma le puede producir tal problema a veces años y eso para mí sería implacticable ¿sí? cómo van a medir el problema cómo van a medir sofocos o lo que quieran medir de qué forma este es uno de los problemas que nosotros tenemos este es el universo de pacientes pero los que vemos nosotros son más chiquitos muchos no van a entrar por ahí ustedes dicen mire no las mujeres que tienen menopausia quirúrgica no sirven para este estudio perfecto ya es más chiquito y vos a esta les vas a decir mire señora yo estoy haciendo un estudio de investigación para ver si no doctor todo muy lindo pero a mí no me interesa de estos van a ingresar algunos de estos muchos se van a ir porque el tratamiento no les sirvió de nada porque se mudaron porque no les gusta tu cara y te van a quedar estos y vos con estos vas a tener que inferir sobre estos con lo cual los estudios de investigación a veces tienen sus limitaciones la otra cosa es que como charlamos ¿cómo vas a medir? un instrumento tiene que ser confiable y tiene que ser válido y el otro punto es los pacientes que se pierden los pacientes que se van uno más o menos se estima que un estudio puede perder cuando vos seguís pacientes a lo largo del tiempo una tasa de 20% de pérdida es algo más o menos razonable pero muchas veces las pérdidas son diferenciales si yo estoy comparando dos grupos por ahí de un grupo se me va mucho porque el tratamiento no sirve para nada o por el contrario el tratamiento le está generando eventos adversos y eso se ve mucho en los estudios psiquiátricos y uno muchas veces cuando busco una asociación ¿sí? esta asociación puede ser medida por digamos puede ser que sea verdad puede ser que sea un error por azar o puede ser que tenga sesgos o que tenga confusiones entonces les quiero mostrar esto el problema que se nos planteó a nosotros pero creo que es muy representativo ustedes saben que el consumo de ácido fólico parece disminuir el riesgo de labio leporino de paladar hendido de labio leporino con o sin paladar hendido entonces en un momento nos habíamos planteado hacer un estudio de seguimiento el embarazo lo bueno que tiene es que es un seguimiento de 9 meses nada más no es tan largo de mujeres que habían decidido tomar y mujeres que no habían tomado ácido fólico el gran problema es que el consumo de ácido fólico de labio leporino se asocia también con el nivel socioeconómico en general las mujeres con mayor nivel socioeconómico están mejor alimentadas tienen mayor chance de de labio leporino y también tienen más chance de tomar ácido fólico o de tomar suplementos dietarios y esto vos decís bueno entonces tienen menos el labio leporino porque tienen mejor nivel socioeconómico y por eso tomaron el ácido fólico o porque tomaron el ácido fólico también a veces te puede jugar en contra las pacientes con una historia familiar de algún defecto del labio leporino van a tomar ácido fólico entonces si acá tenés más casos es porque tenés más mujeres con historia previa que decidieron tomar ácido fólico o porque realmente el ácido fólico no sirve para nada el alcohol el cigarrillo el uso de drogas se asocia con un mayor riesgo del labio leporino y también en general estas mujeres son menos cuidadas de su embarazo o lo planean menos entonces es porque no tomaron el ácido fólico o porque tienen otro background entonces esas cosas son difíciles de descontrolar cuando uno observa a través del tiempo pero las tenés que pensar porque si vos las pensás de alguna manera u otra podés llegar a hacer algunos juegos aritméticos que te permiten determinar el efecto de cada una de ellas si no las pensaste si no las anotaste si no las escribiste entonces no hay forma que al final del estudio vos puedas saber qué es lo que está pasando entonces piensen este ejercicio este es el ejercicio lindo de un estudio de investigación es hacer el ejercicio de pensarlo después del hacerlo a veces es es trabajoso pero el ejercicio de pensarlo y después de escribirlo es la parte más linda es la parte más creativa de cómo seleccionas a las mujeres es un solo hospital es en el hospital de Jorge las mujeres del hospital de Jorge son iguales a todas las mujeres de los otros hospitales cuánto tiempo qué edades cómo voy a definir tus foradas cómo las voy a medir cuándo las voy a medir quién las va a medir las voy a medir yo o le voy a pedir a otra persona que las mida cómo defino la intervención cómo defino el grupo control qué variables voy a registrar y cuidado acuérdense lo que el cuadrito que yo les había mostrado no todas las mujeres van a ir a consultar probablemente la muestra que yo genere sea representativo de las mujeres que consultan por tus foradas cualquier intervención para dejar de fumar sólo es válida para aquellos pacientes que van a consultar para dejar de fumar y si los parches reducen un 30% es el tipo que está motivado para usar parches no es que vos le pones el parche a cualquiera y tenés un 30% de probabilidad de que deje de fumar pero bueno la realidad es que siempre muchas veces seguimos siendo presa de los estudios randomizados acá hay dos busqué dos nuevitos para que les haga un poco de ruido este es el efecto de la cinífuga de la cinífuga para los síntomas menopáusicos es una revisión de la Cochrane publicada ahora en septiembre del 2012 que comparando la cinífuga contra placebo y contra otras terapéuticas termina demostrando que sino que hay evidencia insuficiente pero se mete como siempre la Cochrane para cualquier cosa que la calidad de los estudios no es del todo buena pero cree que vale la pena seguir investigando sobre el tema y esto es un aspecto de eficiencia y miren este es un estudio observacional publicado en Human Reproduction que es una revista importantísima con un impact factor enorme y simplemente con una pregunta de cuán de común es el uso de suplementos herbales durante el embarazo y si pueden afectar adversamente o no el embarazo es un estudio simplemente de seguimiento si un estudio observacional eran lo que ustedes decían que cuánto sirven las terapéuticas o cuán eficaces o seguras son y a lo largo de este estudio lo que terminaron demostrando es que luego de ajustar por múltiples variables ¿sí? el uso de aceite de almendras aumentaba el riesgo de parto prematuro algo que yo jamás me hubiese imaginado puedo decir que esto es una verdad absoluta no probablemente tenga que ser comprobado por otros estudios de investigación pero la verdad es un dato llamativo este es el otro tipo de estudio que nosotros hacemos habitualmente ¿sí? que es el estudio de casos y controles yo trabajo mucho con estudios de casos y controles porque realmente las mamás que tienen un bebé con una malformación lo que vos haces es decir este es un caso el niño que no tiene la malformación es el control y después le pregunto a la madre si estuvo expuesta o no a determinados problemas si tomó o no tal medicación si estuvo expuesta o no a radiaciones pero el estudio parte el concepto es que parte de la enfermedad para buscar hacia atrás y el mayor problema que tiene obviamente es el sesgo de memoria dependo muchas veces de la memoria de los pacientes y para cerrar como les decía hoy por hoy los estudios randomizados son el gol estándar de la investigación porque la aleatorización lo que tiene es el punto clave es que la única diferencia entre un grupo y el otro es la intervención que yo estoy haciendo entonces la realidad es que la ventaja de la aleatorización es que balancea los factores de confusión conocidos y aún los desconocidos también y ese es el juego del azar entonces la única diferencia que voy a tener entre un grupo y otro es que a uno le hice la intervención y al otro no entonces si encuentro una diferencia voy a estar seguro que las diferencias son exclusivamente porque las poblaciones o porque la intervención es distinta porque las poblaciones son iguales no es que acá tengo más obesos o más diabéticos o más enfermos este grupo es igual a este y lo único que cambié es que a este le hice algo y a este le hice otra cosa o a este le hice algo y a este no le hice nada y acuérdense intervención no es solo un remedio intervención puede ser una práctica educativa intervención es una cirugía intervención es vigilancia entonces ¿cuál es la gran diferencia? que yo no decido quién va a un grupo a otro porque el problema cuando yo decido es que mi voluntad a veces me juega en contra y si yo decido que a fulano es mejor darle tal cosa que a mengano por ahí es que fulano es más enfermo o menos enfermo entonces si bien es parte del conocimiento y del arte médico tratar de determinar cuál es la mejor terapéutica para cada uno de los casos cuando yo encuentro una diferencia por ahí es porque yo decidí que fulano vaya a un grupo o al otro entonces en estos estudios el que decide es exclusivamente el azar esto es importantísimo creo que se lo acuerden ningún paciente puede entrar a un estudio de investigación sin consentimiento informado ninguno aunque la intervención sea solo educativa el paciente cuando viene a nosotros viene porque es paciente cuando está en un estudio de investigación es sujeto de investigación el objetivo de una investigación es generar conocimiento no es tratar a las personas es otro rol que jugamos entonces es una violación ética moral y hoy por hoy hasta legal el que un paciente participe de un estudio de investigación sin haber comprendido claramente lo que esté participando y sin haber dado su consentimiento aunque solo sea para juntar datos y hacer una encuesta y cualquier ensayo clínico es ético si tiene una duda razonable y si tiene un buen diseño el rigor ético y científico tiene y sobre todo el rigor científico tiene que acompañar un estudio de investigación porque si un estudio no está bien diseñado uno está sometiendo a pacientes a un estudio de investigación que no va a llegar a ninguna conclusión entonces la premisa es que todo lo que no es correcto desde el punto de vista científico es éticamente inaceptable pero eso no quiere decir que necesariamente todo lo correcto desde el punto de vista científico como vemos que muchos estudios de la industria sean aceptables desde el punto de vista ético y si es verdad que las limitaciones éticas nos pueden originar alguna lentitud pero nada que viole los valores fundamentales nuestros puede o sea el fin nunca puede justificar los medios ¿sí? o sea va en contra de lo racional que se haga el mal para obtener un bien muchísimas gracias esto fue una introducción para ver que investigar si se puede a pesar de que es complicado es divertido y que hay mucho por hacer hay mucha publicación extranjera y lo que nos debemos los de habla hispana es tener nuestra propia producción los trabajos observacionales y los de encuesta son los más simples de realizar y todavía tenemos mucho por hacer lo que sabe es que es bastante publicado pero nos falta mucho de nuestro país y de todos los restos de los países de habla hispana hay estudios muy interesantes hay cursos muy interesantes en el programa de efectividad clínica hay cursos muy interesantes en la asociación médica argentina y en la academia nacional de medicina también por gente muy muy idónea yo si tuviese por ahí a veces uno recomienda más por afinidad por las personas que por el coso pero el programa de efectividad clínica y la academia nacional de medicina tienen cursos buenísimos de investigación con diferentes este grados de profundización pero el peor concepto que ustedes pueden tener es que tienen que saber sacar un tamaño de muestra para hacer un estudio de investigación porque para eso hay mucha gente o sea es una herramienta la estadística o los conceptos son una herramienta lo más difícil de hacer investigación es que se les ocurra una buena idea y para eso no hay que hacer ningún curso para eso hay que tener la creatividad y sentarse a pensar o sea cualquiera puede hacer investigación después tiene una parte técnica y hay mucha gente nosotros tenemos un grupo de de asesoría en investigación que todos los miembros del del CEMIC muchos de aquellos de fundaciones sin fines de lucro que se acercan este hacia nosotros los asesoramos para cómo poder diseñar el estudio y cómo hacer estas cosas eso es un un servicio que presta la dirección de investigación acá en el CEMIC hay otros grupos que prestan servicios de asesoramiento en investigación pero tengan presente si ustedes tienen ganas de hacer un estudio de investigación y creen que la idea es buena no lo supediten a tener que hacer un curso de investigación si está bueno que lo hagan pero también hay mucha gente que puede ayudarlos que puede asesorarlos y lo más difícil es lo que les decía es que se les ocurra una buena idea bueno Hugo muchas gracias